El objetivo de este video básicamente es contarles cómo se puede adquirir las 50 licencias vitalicias de Snowball por tiempo limitado y este lanzamiento solo se va a hacer a través del canal Cryptonomy entonces son cupos preferenciales los invito a que piensen en esta inversión como comprar un moneymaker comprar un sistema que les va a permitir hacer arbitraje de alta frecuencia arbitraje triangular de alta frecuencia con la máxima eficiencia que he encontrado en un bot y he revisado bastantes opciones por eso tengo la autoridad moral y el conocimiento para decirles que este bot realmente se distingue de todo lo que hay en el mercado y marca un antes y un después porque su eficiencia ya que fue programado con programación funcional usando el lenguaje de Java y optimizando los WebSockets con los cuales se comunica directamente con el API de Binance esto lo hace sin lugar a dudas único en su clase y agradezco al desarrollador del bot que haya escogido a Cryptonomy como su plataforma lanzamiento y la razón es simple él se puso a buscar en Youtube cuantos canales estaban hablando de arbitraje triangular de alta frecuencia y no eran muchos entonces pues bueno afortunadamente estaba yo ahí para que él viera que estoy muy interesado en el tema que llevo mucho tiempo trabajándolo y compartiéndolo con ustedes en el canal y gracias a eso él escogió a Cryptonomy para su lanzamiento y les cuento como va a ser el proceso el proceso va a ser sencillo son 50 licencias vitalicias luego las licencias serán anuales costo anual entonces solo para estos 50 privilegiados que estén listos y tomen acción tomando este video van a obtener esas licencias la forma de comprar la licencia es hasta en eso se distingue el desarrollador del bot porque quiere marcar un antes y un después en la compra de licencias y lo hacemos a través de un smart contract totalmente seguro el cual se utiliza usando PayDisk ya he hablado aquí en el canal de cómo funcionan las transacciones vía PayDisk básicamente cuál es el funcionamiento son solo cuatro pasos se acuerdan los términos de compraventa la licencia cuesta 250 dólares el comprador envía los fondos al contrato inteligente esto no se lo está enviando directo al desarrollador solo cuando el comprador reciba el instalador del Arbibot va a liberar estos 250 dólares para que el desarrollador del Arbibot pueda hacer uso de su dinero entonces es totalmente seguro la forma en que él escogió la liberación o la entrega del instalador que va a hacer algo como esto vamos a tener acceso al instalador del Arbibot no hay que confundirse con el Arbibot yo aquí en el canal he hablado del Arbibot mucho tiempo pero esto es totalmente diferente ya se los he mencionado entonces para familiarizarse este es el logo del Snowball Bot para que ustedes ya se ubiquen entonces el paso es muy simple abren su cuenta en PayDisk si lo hacen con el enlace referido al canal se los agradecería una forma de apoyar al canal si no pues directamente acá con el enlace que nos da el desarrollador entramos y vamos a entrar en esta página tenemos que conectarnos les sugiero que utilicen la Binance Smart Chain porque los costos o los fees de procesamiento son mucho más bajos pero si usted quiere utilizar Polygon Ethereum o RSK lo puede hacer de esta manera coge el enlace que les dejo de referido de referido no sino de la compra de la licencia se los dejo en la descripción del video ese es un enlace que generó el propio desarrollador del Snowball y con ese enlace entran acá pagan sus 250 dólares obvio tienen que cargar el saldo yo en este momento no tengo saldo porque ya lo hice entonces pagan sus 250 dólares y van a recibir un correo electrónico con el enlace para que puedan descargar su licencia apenas descarguen su instalador y la licencia perdón este es solo el instalador apenas descarguen el instalador habilitan el scroll para que el desarrollador pueda tener acceso a sus 250 dólares el paso siguiente es que se va a recibir un correo electrónico con el enlace de descarga a ese correo electrónico yo respondo diciendo ya descargué y cuando ya tenga lista mi API de Binance que es el siguiente paso una vez se reciba al instalador en su email libera el scroll y pay this si procede a instalar su Snowball que les sugiero mi sugerencia es que lo hagan dentro del VPS de Vultr les sugiero que utilicen también el enlace referido de Vultr para que apoyen al canal y la creación de contenido como este una vez que usted ya tiene instalado su Vultr descarga su Snowball Bot lo instala genera el API de Binance para poderse conectar ahí si le escribe un correo electrónico al desarrollador por favor activar mi licencia porque con el solo instalador no está activa la licencia una vez que se tenga ya todo esto estos tres pasos instalado le escribe el desarrollador ya estoy listo para que active mi licencia y ahí a partir de ese momento solo lo único que tiene que hacer es seguir el video tutorial que voy a crear estoy entre hoy y mañana creándolo para que vean el paso a paso de como se hace realmente aparentemente es complejo pero con el video tutorial ustedes van a darse cuenta que lo van a poder hacer sin ninguna complicación ya una vez que se tenga instalado y configurado pues se va a tener una interfaz como esta en donde está el valor agregado de hacer el lanzamiento con el canal Cryptonomy yo les he hablado de la experiencia que he tenido con otros bots de arbitraje triangular de alta frecuencia y lo que ha redundado en tener los resultados que he tenido y se los comparto aquí en tiempo real estos son los resultados que he tenido con 36 horas de trabajo solo 36 horas 35 minutos 35 segundos se han realizado 20 operaciones de las cuales 9 han sido positivas y una está pendiente por cerrarse con un acumulado les pido que me excusen con un acumulado de sumando estos dos nos da el 7% ¿por qué? este es el profit después de pagar las comisiones pero el profit total es sumar este valor más este que nos da un 7% por eso corregí la lámina y si ustedes ven la velocidad con la que funciona y opera este bot es realmente impresionante 13 milisegundos si vemos los eventos que ha realizado son eventos que hacen 11 milisegundos 16 milisegundos 15 este es uno de los más largos que he visto pero el resto no pasan de 20 25 milisegundos y eso es lo que marca una diferencia enorme entre cualquier otra plataforma código lenguaje bot y el snowball entonces les muestro esto para que los que están diciendo no pero cómo invertir 250 dólares sin verlo en operación y sin saber en qué estoy comprando o qué es lo que estoy haciendo bueno es precisamente esto les estoy mostrando resultados reales y el valor agregado que ofrece Cryptonomy dentro de esta dentro de esta transacción por decirlo así o dentro de esta alianza mejor no es una transacción sino una alianza es que yo les comparto la manera en los videos tutoriales la manera como he utilizado Afinandi para poder ver cómo utilizo Afinandi como la interfaz gráfica del snowball para poder ver las operaciones que está haciendo entonces por ejemplo en este momento estas operaciones son las que están vinculadas de las cuales la orden de rey contra BUSD todo lo estoy enfrentando a BUSD en este Snowball estoy enfrentando todo a BUSD hagan de cuenta estoy minando BUSD ¿por qué? porque el matemático que creó el Snowball fue tan pilo y su análisis llegó tan a fondo que se dio cuenta que BUSD dentro de Binance no cobra fees por las operaciones que se hacen dentro de Binance cuando enfrentamos una cripto a BUSD ya sé lo que muchos están preguntándose pero si BUSD ya fue señalado por la SEC y tiene un requerimiento en un video en el canal les expliqué en qué consiste eso pero se lo resumo muy rápido acá lo único que está exigiendo en este momento la SEC es que no se emitan más BUSD nuevos ¿sí? pero en este momento como se los explico en el video que tienen muy pocas visitas 25 visitas o algo así por eso los invito a que se eduquen y se informen para que no no crean este tipo de alertas que se usan a través de las redes sociales para infundir miedo de pánico colectivo básicamente lo que está exigiendo la SEC es que no se puedan acuñar o crear o mintear más BUSD de los que ya hay pero en este momento hay muchísimo BUSD como para operar aparte de eso podemos seguir haciendo operaciones con BUSD por un año entonces tenemos un año para seguir operando con BUSD con fees gratuitos y ténganlo por seguro que Binance no se va a quedar quieto ni estancado ni eh congelado frente a esto y ya está haciendo lo digo en otro video también está haciendo negociaciones con True BUSD para reemplazar a BUSD dentro del ecosistema de Binance y empezar a operar con él con las mismas características y condiciones con las que se está trabajando con BUSD entonces creanme que eso se va a solucionar y vamos a poder seguir operando o realizando arbitraje de alta triangular de alta frecuencia utilizando a BUSD como el par a la derecha para acumular entonces les mostraba acá que el menú es bastante intuitivo rápido de usar no es gráfico porque aquí lo que estamos buscando es eficiencia y las ventanas la animación todo esto consume enorme cantidad de procesamiento memoria RAM CPU y ancho de banda sobre todo entonces por eso se utilizan estos comandos pero la verdad no es complicado por ejemplo si usted quiere ver el consumo de su CPU solo digita CPU como está aquí y ya si quiere ver cuánto hay en el banco digita BANK ENTER y ahí está es muy simple de usar realmente y es muy intuitivo pero aquí nosotros no tenemos que hacer nada de esto lo hago yo como para mostrarles a ustedes las estadísticas el test de velocidad pero realmente una vez que se configure se parametrice todo ya el bot va a operar lo único que yo tengo que hacer es conectarme aquí en mi Finandy y ver las operaciones y gracias a la configuración que yo hice con Finandy también integre el bot de Telegram de Finandy para que me esté alertando cada vez que el Snowball abra una operación me abre un pop-up de Telegram para informarme y no tengo que estar pegado al computador revisando y mirando pantallas ni observando que está haciendo porque lo hacen automático no tengo abierto el Telegram acá porque me están escribiendo mucho y no me dejarían hacer el video por eso lo tengo apagado pero aquí en la configuración del Finandy ustedes pueden activar su Telegram bot yo les explico todo en el video tutorial de cómo se hace esta integración para que vean cómo funciona como un reloj suizo super afinado este bot Snowball entonces les dejo la información para que los que estén interesados en la forma de operar es entran a este enlace hacen su su depósito de 250 dólares que sólo va a ser utilizado por parte del desarrollador del Arbibot cuando ustedes reciban su bot a vuelta de correo electrónico entonces es totalmente seguro es una transacción auditada revisada y respaldada por un contrato inteligente de PayDIS los que han visto y seguidores del canal ya hablé en el canal sobre esto me parece genial que lo haya utilizado como una forma de comprar y vender porque no sólo podemos comprar y vender monedas estables sino podemos comprar y vender muchas cosas hay gente que ha comprado vivienda vehículos mire propiedades utilizando PayDIS esto es otro nivel por eso les digo que esto es otro nivel y no hay nada con lo que se pueda comparar el Snowball ni la manera en que está operando este desarrollador que genera mucha confianza transparencia seguridad en sus operaciones entonces para todos los que estén interesados recuerden son sólo 50 licencias y mi invitación es a que lo hagan rápido porque ya hay mucha gente escribiendo preguntando están muy interesados si ustedes ven en el video del canal ya hay muchas personas que están haciendo el contacto vuelvo y les repito recuerden que esto es como haberse comprado un money maker una máquina para que trabaje por nosotros y que nos ayude a hacer toda esta operativa que realmente por sí solos nosotros no vamos a ser capaces de hacerlo y ya vemos como otros otros programas o otros bots no les llegan ni a los talones a esta tecnología que fue desarrollada por un matemático puro como se los dije en el video anterior que esto es lo que cambia todo el paradigma porque un matemático está buscando la mejor manera de optimizar el código y eso es lo que logró con este magnífico bot que funciona a las mil maravillas yo cuando cada vez que hago un test digo wow los tiempos de respuesta que yo tenía con el Arbibot pasaban de 300 800 1200 milisegundos y aquí hay que entender que esto funciona como la fila de un banco el primero en llegar es el primero en ser atendido eso se llama FIFO FIRST INT FIRST OUT primero en entrar primero en ser atendido entonces si yo tengo un bot que es eficiente en su código en su programación y sobre todo como lo explicaba en el video anterior utiliza la mejor el mejor tipo de orden para ser eficiente en su código pues en el banco nunca me va a dejar casi fondos porque va a ser que va lo que va la lógica de este bot lo que busca es que ejecute la operación completa del triángulo en el menor tiempo posible de tal manera que no tenga que dejar en el banco balances o saldos porque no pudo completar el triángulo o los tres pares que conforman en el triángulo y esto marca una diferencia total por eso vemos aquí yo le puedo decir que me muestre las diez operaciones completadas no se asusten por ver código por ver una consola como las de DOS o las anteriores simplemente se hace para optimizar el desempeño del bot y esto no lo vamos a estar haciendo todos los días solo para mostrarles a ustedes porque esta es una buena decisión de comprar una licencia vitalicia no se cuantas vaya a sacar realmente no lo tengo claro pero para lanzamiento en el canal Cryptonomy 50 licencias es lo único que va a haber y no creo que por el momento vaya a sacar más porque se está concentrando en el desarrollo pero obvio necesita recursos necesita financiamiento y esto es como una ronda de inversores tempranos para los que estén interesados no se queden por fuera porque estas oportunidades no se dan todos los días créanme yo llevo seis años buscando 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 sin parar una herramienta como esta y encontrarla es como encontrar el santo grial entonces no me quiero extender más a todos los que estén interesados ya saben cómo es la la mecánica o la forma de hacerlo abren su cuenta en PIDs se registran en este enlace deben tener obviamente USDT más algo de BNB para pagar el FID de la plataforma o si lo van a hacer utilizando Polygon Matic pues deben tener Matic para pagar el FID de la transacción recuerden que el FID es el 0.1% eso es menos de un dólar entonces son como 25 centavos de dólar deben tener algo de BNB o de Matic para hacer la transacción una vez que ya tengan el saldo pues aquí les va a aparecer que pueden hacer la compra la lanzan y ya una vez que se reciba el pago de parte de ustedes en el en el scroll se les va a enviar vía correo electrónico el enlace para que ustedes puedan entrar y descargar su instalador y el el manual de instrucciones pero como les digo el valor agregado que les ofrezco yo por por ser el privilegiado de lanzar el snowball para la comunidad de Cryptonomy es que yo voy a hacer los videos tutoriales paso a paso compartiéndoles la manera en que integro a Finandi y al Telegram de Bot para maximizar la operativa y aparte de eso les explico cómo es la mejor manera de escoger los pares para que sea aún mucho más eficiente este snowball porque de los 1380 pares que hay disponibles yo les explico cómo trabajar muy bien con menos de 200 el resto son muchas monedas basuras entonces este filtrado es lo que yo les ofrezco como valor agregado a todos los que deciden adquirir esta licencia para el lanzamiento que estamos haciendo a través de la comunidad de Cryptonomy esto es todo por hoy los dejo les dejo los enlaces en la referencia del video en la descripción del video y nos vemos en los videos tutoriales para explicarles cómo se instala cómo se configura y cómo se pone a punto y en producción su Snowball Bot un abrazo para todos nos vemos en la siguiente que nos vemos en la siguiente que nos vemos en la siguiente